Listo, súper bueno. Entonces nada, muy buenas tardes a todos, de verdad que rico tenerlos acá en este espacio, como les decía, para nosotros Pragma es muy rico estar en estos espacios, compartir conocimientos con todos ustedes y bueno, queremos traerles en este momento una conversación sobre OKRs. OKRs es esta metodología que nos ayuda mucho a colocar objetivos, resultados claves y queremos sobre todo compartirles desde la experiencia que hemos logrado tener en algunos equipos, en algunas cosas, con algún ejemplo práctico que también les traigo acá como para compartirles. Entonces, bienvenidos, al finalizar el espacio vamos a dejar un tiempito como para que hagamos preguntas y este estilo de cosas, entonces nada, los invito a que estemos presentes y que nos disfrutemos pues mucho este espacio. Entonces, OKR es una mirada desde la implementación, entonces, pero antes de hablar de esa forma de implementar, quiero como recapitular un poquito los conceptos de OKRs, qué son los OKRs, para qué sirven algunos elementos claves y luego vamos a empezar a ver los ejemplos como tal. Listo, entonces vamos a empezar a ver como estos elementos de los OKRs, pero antes de eso, algo de historia. Este señor que ustedes ven acá, yo creo que muchos lo conocemos, Larry Page, uno de los fundadores de Google y él nos dice esto, las organizaciones ganadoras deben concentrarse en acertar más en la diana, no en disparar más flechas. Entonces, precisamente esta herramienta la lleva John Doer, uno de los, digamos, como que los ayudó mucho a orquestar Google en un inicio y de ahí empezó como todo el tema de Google a manejar mucho los OKRs para enfocarse en lo que realmente importa. Y lo que nosotros buscamos realmente con los OKRs es que la organización y los equipos se concentren en las cosas valiosas y relevantes para una organización, ¿listo? Entonces, vamos a ver aquí un pequeño resumen de el tema de los OKRs. Entonces, ¿qué son los famosos OKRs? Son una sigla, en realidad es una metodología, se la clasifica como metodología, donde O son los objetivos y los OKRs son resultados claves. Literal es esto, ¿listo? ¿Y para qué nos sirven los OKRs? Prácticamente es para asegurar que dentro de una empresa, todas las personas que están en esa empresa, en un equipo, se centren en los mismos temas importantes y relevantes para la organización. Es decir, nos ayudan a dar foco y alineación en lo que ese equipo o esa organización quiere lograr como tal, ¿listo? Nos permite como tener una visión de futuro de ese equipo, de esa organización y que todos esos esfuerzos, de todo este talento que tenemos ahí, se centren, tener foco y alineación en esa consecución de esas cosas que nos proponemos, ¿listo? El objetivo simplemente responde al qué queremos lograr, es eso, ni más ni menos, qué queremos lograr, hacia dónde vamos. Y los resultados claves son prácticamente el cómo llegamos allá. Representan muchos hitos, muchas referencias que nos dicen, este es tu objetivo y tienes que alcanzar o vamos alcanzando estos hitos para llegar a esos resultados, ¿listo? Entonces, en otras palabras, los OKRs hacen estas frases de John Doerr, de un libro que se lo recomendamos mucho, que se llama Mide lo que importa. En Pragma lo utilizamos mucho, ese libro, para poder darle una estructura a todo esto que estamos proponiendo hoy acá. Entonces, los OKRs hacen aflorar tus objetivos principales, que analizan el esfuerzo, la coordinación, y digamos que conectan toda esa gente que está operando dentro de tu organización o dentro de tus equipos hacia un propósito en común y que toda la organización vaya por ese propósito en común, ¿listo? Entonces, un breve compendio, OKRs, una metodología que a través de objetivos y resultados claves nos permiten tener foco y alineación en que una organización vaya a lo realmente importante, vaya a lo que de verdad debe estar moviendo, ¿listo? Perfecto, entonces, algunos pequeños tips. Aquí ya empieza un poco la parte práctica de esta conversación que queremos empezarles a entregar desde nuestra experiencia. Obviamente, nosotros también estamos aprendiendo, hemos aprendido un montón en ya dos añitos y medio que llevamos haciendo esto dentro de nuestros equipos y queremos transmitirles a alguno de esos, digamos, como reflexiones y conocimientos que tenemos. El objetivo que te ayuda a contestar es ¿a dónde quiero llegar? Nos da precisamente la dirección, hacia dónde vamos, es como el Waze, hacia allá nos lleva. Entonces, normalmente estos objetivos suelen estar relacionados al OECOM que buscamos. Aquí voy a dar dos elementos que es el OECOM y el OECOM. Ahorita les aclaro un poquito más cómo los entendemos desde acá, ¿listo? Y el resultado clave responde a cómo sé si voy en la dirección correcta, a cómo sé si logrando estos resultados de verdad voy a lograr y voy a lograr estar en ese sitio donde yo quiero estar, en ese futuro que deseo con mi equipo, con mi organización. Y estos suelen estar relacionados más al OECOM. Entonces, ¿cuál es como esa diferencia hay entre los dos? ¿Cuál es el OECOM y cuál es el OECOM? El resultado clave se centra mucho en el OECOM. ¿No es cierto? El OECOM normalmente es el artefacto, lo que construimos, el como tal, eso que queremos como lograr. Por ejemplo, si estamos haciendo una aplicación para un banco, el OECOM será la app como tal, la app de Android, la app de iOS. Por ejemplo, ese sería el OECOM, ¿listo? ¿Cuál sería el OECOM como tal? El OECOM es el impacto que tiene ese producto en la vida de la gente que nos va a usar. Prácticamente, ¿cómo les mejoramos la vida a esas personas que van a utilizar ese producto como tal? Pero recuerden, OECOM es como el artefacto, lo que construimos como tal. El OECOM es el impacto que eso tiene en la gente que va a usar. En el caso del ejemplo del banco, el OECOM sería la aplicación. ¿El OECOM sería cuál? Le ahorramos dinero a la gente, tiempo, le brindamos seguridad, agilidad en la transacción que se haga en momento real, en tiempo real. Entonces, el objetivo va muy enfocado hacia esos OECOM. El impacto, perdón, hacia dónde queremos llegar. Sí, el impacto como tal de que queremos lograr con ese objetivo. Y los resultados claves van mucho hacia el OECOM. Algunas características que tenemos como tal de los OECOM, y ya empezamos a ver un poco más ese tipo de conversaciones que les decía. Vamos a ver un ejemplo que les traigo acá para que lo analicemos. Y es el siguiente. ¿Quieren ver cómo vamos de tiempo? No, vamos súper bien. Listo. Entonces, los objetivos. ¿Cómo son, digamos, algunos tips o buenas prácticas de objetivos? Nuevamente, esto lo tomamos del libro, mide lo que importa de John Doerr. ¿Listo? Entonces, el objetivo expresa una dirección. Y esto es muy importante. Se alinea con el propósito. O sea, cada organización tiene propósitos muy claros. Por ejemplo, el nuestro en Pragma es, mejoramos la vida de la gente transformando empresas. Entonces, todo lo que nosotros hacemos va muy alineado hacia ese gran propósito. Entonces, expresan una dirección y tienen que estar alineados con el propósito de la organización. Son retadores, pero realistas. Son inspiradores, visibles y orientados a la acción. Esto es muy importante. O sea, que sean inspiradores, que sean visibles, pero que siempre estén orientados hacia un accionar. O sea, hacia lograr algo, una consecución de algo. Tienen que ser tangibles, imparciales y no deben dar cabida a equivocaciones. Son inequívocos. Es decir, si el objetivo se logra cumplir, cualquier observador te puede decir, lo cumplimos, lo logramos. No son objetivos enredados que nadie entienda. Desde ahí empezamos ya como con ciertas prácticas que nos va a dificultar muchísimo conseguir los buenos resultados. Nuevamente, el poder de lo simple. Los objetivos, cuando se cumplen, debe ser muy, muy, muy claro. Lo logramos para cualquier persona del equipo, ¿listo? O de la organización. Y la consecución exitosa de ese objetivo debe sí o sí llevar un valor claro a la empresa, un valor claro al equipo, un valor claro a tu gente, a los usuarios. Debe llevar un valor claro. No pueden ser objetivos como aleatorios o echados, digamos, como al aire. No, no. Deben tener un valor muy claro hacia el negocio, hacia tu equipo, hacia tu organización. ¿Listo? Y desde la parte de los resultados claves, ¿cuáles son, digamos, como esos tips que nosotros les daríamos? Nuevamente, esto desde el libro y ahorita vemos un ejemplo. Pero, ¿cuál es el, digamos, como algo clave en estos resultados claves? Valga la redundancia. Primero, deben ser medibles o verificables. Y ahorita lo vamos a ver. Es muy bueno que en estos caeres hay una forma de saber si lo cumplí o no lo cumplí. Debe haber métricas, estados, algo que te diga que deben ser medibles, pero sí deben ser muy cuantitativos. No tanto como dejarlos a la relatividad o al entendimiento de cada quien. Debe ser muy fácil poder medir un KRE. Si el KRE se cumple, debe llevar indudablemente a cumplir el objetivo. O sea, debe aportar a llegar a ese objetivo. Si no lo logramos, es que el KRE está mal definido. Y hay que repensarlo. Es decir, debe haber una coherencia clara entre lo que yo me defino como un resultado clave y el objetivo que esto le está aportando. Si yo veo que ese resultado clave lo estoy consiguiendo y lo chuleo, pero eso no me lleva hacia el objetivo que yo quiero, ojo, de pronto ese KRE no va ahí. Está mal definido o falta refinarlo, acomodarle algo para que quede un poco más útil. ¿Listo? Otro tip que les queremos dar. Deben describir resultados, no actividades o acciones. Este es uno de los más, digamos, de los temas más típicos cuando hacemos OKRs con un equipo. Normalmente es, coloquemos 10 imágenes en esto, hagamos esto, hagamos esto. No, en realidad, hay que escribirlos en forma de resultados, no de actividades, no de acciones. Otra muy importante, debe tener una frecuencia de tiempo para su verificación, o sea, tomar acciones al respecto. Normalmente los OKRs están diseñados para que cada tres meses nosotros estemos diseñándolos con nuestros equipos. Esto se construye en conjunto con los equipos, no es que nosotros lo hagamos por aparte y luego se los transmitimos a alguien, no, no. O sea, nosotros lo construimos con los equipos, cada tres meses es una cadencia que se recomienda, pero también ustedes pueden decidir su propia cadencia. Ahí el truco es que no sean cadencias muy largas. Si se acuerdan, antes había una cosa que se llamaba Balance Scorecard, que era como algo de este estilo, pero anual, pero en un año pueden pasar muchas cosas. Entonces, lo que se recomienda en los OKRs es que ojalá sea cada tres meses, que se sienten con sus equipos, armen objetivos, resultados claves y empiecen a tener esas conversaciones. Pero la frecuencia no quiere decir que sea cada tres meses. Debe estar inculcada, digamos, una cultura de que el equipo vive el OKR y conversa sobre el OKR. El OKR le debe dar esa guía, esa línea al equipo hacia lo que quiere lograr. Que los, digamos, planteemos cada tres meses no quiere decir que cada tres meses, uy, ¿cómo nos fue? Mañana los vamos a revisar, ¿los cumplimos, no los cumplimos? No, no. O sea, el OKR debe ser vivible, debe ser, debe haber una comunicación fluida durante todo el trimestre a raíz de ¿lo logramos, no lo logramos? ¿Qué acciones necesitamos hacer para que el resultado se nos dé? Ese tipo de cosas. Y una muy importante es que debe incluir evidencias de su consecución o de su estado. Es decir, debe ser, debemos tener una, una base de datos, una herramienta, algo que nos permita visualizar los OKRs, ver dónde están y que todo el equipo lo pueda ver. De hecho, en el libro cuenta Larry Page y John Doerr que en Google los OKRs son visibles para toda la organización de cualquier equipo. Es decir, que si a mí me interesa ver cómo están los OKRs de X equipo por allá que está haciendo un producto, yo perfectamente puedo ir y verlo. Y ese también es un mindset muy ágil, el mindset de transparencia radical como tal. ¿Por qué? Porque a medida que yo tengo esa transparencia, tengo la información necesaria para poder accionar lo más rápido posible y que el equipo pueda decidir con contexto, decidir con datos. Entonces, si yo no tengo esta evidencia, va a ser muy difícil que tomen decisiones acertadas. Sería como poner a jugar a un equipo de fútbol en una cancha donde los jugadores no se puedan ver, donde no saben cuál es el marcador, cuánto tiempo queda, si alguien marca una falta, completamente sesgados. Entonces, aquí sí hay que ser muy transparentes con que esta información esté como en disposición de todos. ¿Listo? Bueno, entonces, ahí ya vamos como resumiendo un poquito como qué son los OKRs, para qué se utilizan, cuáles son las características de unos buenos objetivos, cuáles son las características de unos buenos resultados claves. ¿Listo? Entonces, ya vamos a empezar a ver como un poco más esa parte práctica de esta conversación. De hecho, hasta ahí les quería preguntar si de pronto tienen alguna inquietud de esta parte un poco más teórica o cómo vamos equipo. Bueno, por acá había unas preguntas. Lina nos dice, ¿es posible compartir la PPT? Claro que sí, con todo el gusto. Si quieres, nos dejan por ahí los datos o contactos. Igual yo creo que estas grabaciones también quedan para Agiles Latam. Entonces, está súper bien. Bueno, por acá nos dicen que está súper bien. Perfecto. Excelente. Bueno, por acá también nos dicen, ¿es recomendable tener OKRs para los objetivos de los screen o es mejor enfocar los OKRs para las características incrementales del producto, Product Backlog? Gracias por esa pregunta. Bueno, de hecho, lo que nosotros recomendamos es que el OKR vaya a un nivel más allá, ¿no es cierto? El objetivo del screen tú te lo puedes identificar y colocar con tu equipo. De hecho, tú tienes como un Product Backlog que diseñas un mínimo producto viable y ese Product Backlog te da una visibilidad de unos dos, tres screen hacia adelante y cada screen tiene un objetivo muy claro que ese equipo va a conseguir. Ese objetivo, déjalo ahí. Ese objetivo es el Spring Go. Ese está perfecto ahí. Yo te recomendaría mucho estos OKRs para, digamos, unos objetivos un poco, un nivel más arriba. Piensen, cómo se quiere visualizar este equipo en tres meses y no solo en temas de producto, en temas de crecimiento, de aprendizaje. O sea, no solo necesariamente van a ir relacionados a temas de agregar valor o agregar incrementos de producto en un Spring. Entonces, por ahí va la cosa. Bueno, y antes de seguir con esta otra parte, nos dice, dale, ¿no? Con todo gusto. Por acá nos dice que muchas gracias, Feizan, con todo gusto. Y Claudia nos dice, ¿podrías dar otro ejemplo del output y Ocon para ver la relación con los objetivos y los KR? Perfecto. Si quieres, ahorita en los ejemplos que les voy a plantear ahí, Claudia, voy a explicarlo un poquito más, ya visto desde los OKRs. ¿Listo? Pero algo importante ahí es lo siguiente, siempre piensa que el output es ese artefacto, esa solución, ese producto que estás construyendo como tal. Y el Ocon es el impacto que genera eso en tus usuarios, en la persona que va a usar eso. Normalmente es cómo le mejora la vida a esa solución que estás haciendo a la gente que lo va a usar. Y siempre, 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 siempre nuestro foco será generar muy buenos Ocon. El output es un camino hacia ese Ocon, ¿no es cierto? Pero en el ejemplo que les daba del banco, si generamos una aplicación bien chévere y todo, por eso nadie lo usa, es difícil de usar, el producto está bien diseñado, digamos, desde esa parte de construcción, pero desde la usabilidad es difícil de usar y todo eso y la gente no lo usa, pues no estamos llegando a lo que queremos. Construimos un buen producto pero nadie lo usa. Eso no es como la idea ahí. Bueno, por aquí veo más preguntas. Ahorita las volvemos a retomar. ¿Listo? Dale, Claudia, con todo gusto. Claro que sí. Bueno, equipo, entonces vamos a ver un tema acá de objetivos que movilizan como tal. Bueno, aquí Renzo también nos está haciendo una pregunta pero voy a dejarla más allá, Renzo, pero yo te la resuelvo con el ejemplo. ¿Listo? Bueno, entonces, si recuerdan, una característica clave de los objetivos es que sean realistas pero inspiradores. y es una parte clave de este ejercicio. Nosotros debemos generar objetivos conectados con propósitos que movilizan a la gente. Cuando tú pides a un equipo que se movilice son cosas que ganas, son cosas que tú inspiras. No puedes pedir eso, no puedes decirle motívense, inspírense. No, eso lo tienes que ganar, lo tienes que generar. Una muy buena forma es logrando propósitos inspiradores, propósitos que movilicen a la gente como tal. Es decir, pregúntate en las mañanas, bueno, ¿cuál es el propósito? ¿Cuáles son los objetivos que tiene este equipo para levantarse todas las mañanas a darlo todo en este reto que tiene? ¿Será que tiene esos elementos o no los tiene? Ese tipo de propósitos son los que, digamos, buscamos mucho acá. Entonces, los equipos exitosos combinan muy bien los objetivos, sus pasiones, lo que les gusta hacer y un propósito compartido, con una visión compartida. Esa es una fórmula muy chévere para tener unos equipos que siempre la van a sacar del estadio, que logran resultados grandiosos en su día a día. Entonces, el mensaje es debemos también buscar ese tipo de objetivos que movilicen a nuestros equipos y nuevamente es llevarlos, influenciarlos, nunca es delegarlos, nunca es obligarlos a hacer algo, es una construcción colectiva. De esa forma, nosotros, como en el dibujito que están viendo a la izquierda, el muñequito va a ir alcanzando objetivos, objetivos, estos objetivos son como de los OKRs, OKRs como tal, pero eso siempre va a estar alineado a un gran propósito como tal, ¿no es cierto? ¿Cómo se ve esto como en la vida real? Muy parecido a esos propósitos estrellas del norte de las organizaciones. Aquí traemos algunos ejemplos que nos gustan y que nos inspiran, por ejemplo, el de Walt Disney hacer feliz a la gente, en un video también que estaba viendo como de una Scrum que le preguntaban, bueno, ¿y cuál es el valor más tremendo para llevar esta agilidad en Disney? Decía, tener mindset muy simples y guiarnos con eso. Y de hecho, decía este Scrum, decía el que nos dejó Walt, es decir, Walt Disney, nos funciona mucho, hacer feliz a la gente, es decir, lo que estamos construyendo hacer feliz a la gente, sí o no, y eso es un gran factor de decisión dentro de lo que ellos realizan. O es, digamos, este objetivo aporta a que la gente sea más feliz, ese estilo de cosas. Por ejemplo, Nike, llevar la inspiración e innovación a cada atleta en el mundo. Si tienes un cuerpo, eres un atleta. Starbucks, inspirar y nutrir el espíritu humano, una persona, una taza y una comunidad a la vez. Es decir, los objetivos que nosotros nos planteamos es muy importante que sí miremos que están alineados con estos grandes propósitos y son objetivos que movilizan a tu equipo. Son objetivos que en las mañanas a la gente le va a dar ganas de levantarse, trabajar y dar la toga dentro de lo que está haciendo. Ahí tenemos el de pragma que es mejorar la vida de la gente transformando empresas como tal. Entonces, todo lo hacemos muy conforme a este gran propósito. En este ejemplo recuerdo mucho la famosa historia del presidente Kennedy cuando estaba por allá en el centro espacial Kennedy en la Florida y que miró a un señor haciendo aseo y le pregunta ¿cuál es tu trabajo? Y el señor le responde señor presidente yo ayudo a colocar hombres en la luna. Esa es la diferencia de colocar objetivos conectados con un gran propósito a colocar objetivos. Siempre hablamos acá dentro de pragma imagínense en cuál es la diferencia en la motivación de esta persona de decir sí, yo hago aseo aquí pero gracias a este buen aseo la gente tiene un entorno adecuado saludable limpio algo rico chévere para trabajar y ese es mi aporte para llevar al hombre a la luna o sea ¿cuál será esa motivación de esa persona versus otra motivación que sea yo vengo aquí a barrer y a trapear este piso todos los días y mi misión es hacerle aseo a este piso a este edificio todos los días es muy diferente obviamente la motivación y digamos como esa inspiración que genera en lo que es listo entonces estos son esos propósitos que le llaman como esas estrellas del norte como tal dentro de muchas organizaciones ¿no es cierto? aquí les quiero contar como algo algo como una una historia de hecho como más más personal muy relacionada a este tema aclaro aquí no es que haya implementado caer o algo así pero es un ejemplo de un propósito y una visión que digamos moviliza a los equipos les cuento un poquito de mí me gusta mucho la música yo soy de una ciudad del sur de Colombia que se llama Pasto como en con el Ecuador y allá tenemos un carnaval tenemos el carnaval de negros y blancos algo bonito de ese carnaval es que a todos las personas del sur nos mueve mucho es algo que hace parte de nuestra cultura y hay un desfile que es el desfile magno del 6 de enero entonces el sueño de todos los que hacemos algo allá es salir en ese desfile pero ¿por qué? no es digamos un propósito de armar una comparsa armar una carroza salir y esto no hay un propósito en ese trasfondo dentro de esa festividad que en realidad es representar a tu región representar a tu gente representar a esa cantidad de artesanos tan bacano y esos son propósitos que movilizan y algo que a pesar de que lo que les digo no es que se utilice o que eres allá ni nada de eso pero si es algo que moviliza mucho entonces por ejemplo cuando nosotros hacemos parte como de vamos a armar una carroza vamos a ponerle sonido vamos a tocar con todas las personas y todo eso siempre hay un propósito superior no es per se el objetivo de construir algo de esto entonces les quería por acá como compartir algunas fotos de este carnaval para que se hagan una idea y lo que están viendo es precisamente una carroza de este carnaval esta es otra otra carroza esas fotos las tomé de hecho yo en el último carnaval que fui presencial me gusta mucho la música entonces la forma de aportar es a través de la música en estas carrozas y todo eso en esa foto está un primo un hermano y yo pues como ayudando a construir todo este cuento de las carrozas y todo esto pero nuevamente aquí el objetivo ni siquiera es armemos bien la carroza saquemos tal canción saquemos tal otra el propósito superior es cómo aportas a representar a tu región a estos artesanos a todo esto hasta lograr ya como este tema de estar en un desfile ya con el disfraz con los instrumentos y con todo esto entonces la invitación también es a que conecten mucho esos socares tienen mucho de sentimiento mucho de conectarte con la gente recuerda que si quieres conectar movilizar a tu equipo primero conéctate emocionalmente con tu equipo después de conectarte emocionalmente con tu equipo lo movilizas físicamente le pides una mano lo puedes influenciar puedes guiar puedes construir con ellos pero lo primero será conectarte genuinamente con tu equipo esa es una de las bases digamos como para luego poder tener esos equipos muy chéveres ok ya después de ese breve paréntesis de cómo conectamos objetivos con estos propósitos vamos a ver un caso muy práctico de este tema de construyendo los socares que pena que voy un poquito rápido por el tema de tiempo pero yo creo que en este momento ya nos emparejamos un poquito respecto a la a la entrada entonces vamos a ver algunos casos prácticos de de este tema bueno por acá me dice Jenny se entendió el ejemplo maravilloso genial gracias por los comentarios super bueno entonces vamos a suponer algo este caso que les traigo es hipotético porque obviamente los socares son algo de cada equipo de cada organización y hay muchos de ellos que tienen mucha información confidencial pero yo me tomé la libertad de trabajar unos socares y traerme un ejemplo pues como para que los trabajemos acá entre todos algo importante tener ideas no es complicado lo importante es saber ponerlas en práctica un mensaje que nos deja aquí John Doerr la persona que les digo que escribió este libro mide lo que importa que se los recomendamos mucho por si no han tenido la oportunidad de verlo ok entonces ya pasamos a la parte práctica de esta charla vamos a ver cómo se ven estos socares a qué saben cómo se los se los puede proponer listo entonces les voy a proponer un ejemplo imaginémonos que nosotros somos un banco ese banco tiene este gran propósito facilitar el camino de la gente para lograr sus sueños nuevamente todo esto es hipotético no hay un banco con este propósito me lo inventé como para ejercicios prácticos de este ejercicio cuál sería ese propósito digamos nosotros estamos como en toda esa parte de tarjetas de crédito y todo esto en esa parte en esa área del banco entonces nuestro propósito como área es ser el líder en servicios de tarjetas de crédito de nuestro país eso es lo que queremos lograr como tal entonces si se dan cuenta ya hay una estrella del norte y hay un propósito compartido y hay algo que nos va a movilizar cómo se van a ver estos OKR en este caso se van a ver algo así vamos a colocar el primer objetivo coloquemos un objetivo muy relacionado hacia el producto hacia lo que vamos a construir entonces el primer objetivo ser el banco con el mayor número de tarjetas de crédito en el mercado en nuestro país ese pinta bastante bien y nos da una guía sabemos que queremos ser el banco con mayor cantidad de tarjetas en el mercado nos va a dar como esa alineación de hacia allá vamos qué CAERES podría tener un objetivo de este estilo por ejemplo construir un mínimo producto viable para Android que permita expedir tarjetas Visa desde el celular para tal fecha por ejemplo algo importante de lo que mirábamos ahí son medibles los CAERES medibles verificables tienen datos tienen fechas ese tipo de cosas otro puede ser atraer a 300 mil personas a través de pauta relacionada al producto en el trimestre este viene siendo más un CAER como de de un área como de de mercadeo no es cierto aumentar la tasa de conversión de leads a clientes en Instagram de un 25 o un 40% por ejemplo si se dan cuenta todos estos CAERES le apuntan radicalmente a que seamos el banco con el mayor con la mayor cantidad de tarjetas de crédito en el mercado y a lo mejor estos números que vemos acá hacen muchísimo sentido en el orden de ideas de que si los logramos vamos a hacer el banco con mayor cantidad de tarjetas de crédito ¿listo? entonces el mensaje y una pregunta que nos hacían por acá sobre el tema de escalado ya les digo que nos Renzo que nos decía es correcto diseñar CAERES donde se involucre otros equipos dependencias normalmente Renzo lo que tú puedes hacer y algo que se habla acá es como esos CAERES en escala sin que se vuelvan cascada que sería una mala práctica ¿qué quiere decir en escala? por ejemplo estos son OCAERES de un área completa si te das cuenta tenemos un gran propósito como banco un gran propósito como área y unos objetivos muy retadores pero estos CAERES no los va a ejecutar necesariamente el mismo equipo porque son de un área a lo mejor este CAERES va a aterrizar y eso es los OCAERES en escala que propone John Doer en este libro es que este CAERES a lo mejor va a aterrizar en forma más de objetivo hacia el equipo por ejemplo de producto de tecnología y allá vamos a tener el reto bueno equipo necesitamos que para el 30 de octubre construyamos un mínimo producto viable que me permite expedir tarjetas en Android y en iOS o sea este ya va empieza a convertirse como en un objetivo de un equipo este otro puede convertirse en un objetivo también del área de mercadeo que va a ser otro equipo atraer a 300 mil personas a través de pauta relacionada al producto en el cliente entonces este CAERES se empieza a tomar como digamos forma de objetivo para decirle a la gente de mercadeo bueno yo necesito que me traigas 300 mil personas a través de una pauta relacionada con este producto en este trimestre entonces tú puedes trabajar digamos en este tema de escala ese tipo de OCAERES donde varias personas y equipos pueden interactuar pero algo importante por ejemplo para los que van a construir este mínimo producto viable es muy importante que también tengan sus OCAERES como equipo o sea ellos van a tomar este CAERES como un objetivo que van a tener pero van a construir también sus CAERES van a construir las acciones iniciativas que van a hacer que esto se haga una realidad entonces esa es la forma de hacerlo ¿cuál es el tip ahí? que no todo sea así cuando todo es así es decir que todo llega como de arriba hacia abajo eso se llama OCAERES en cascada y es una muy mala práctica es decir si podemos digamos todos tener foco de alineación en las cosas que la empresa quiere conseguir y plantear CAERES y OCAERES para eso pero también el equipo debe tener la posibilidad de colocar sus propios objetivos no todo tiene que ser asignado no todo puede ser creado tampoco por el equipo debe haber una combinación si todo es netamente asignado de arriba para abajo pues simplemente matas la idea elemental de que el equipo construye esto ¿no es cierto? y si todo es desde acá desde la parte de abajo a lo mejor no va a tener foco y alineación en lo que la organización quiere es como un equilibrio ahí entonces bueno Renzo por ahí yo creo que logré utilizar este ejemplo para resolver tu duda no sé si si quedó resuelta Renzo dale con todo gusto Renzo super bueno en este también vemos por ejemplo que para ser el líder de servicios de tarjeta de crédito necesitamos tener tremendos equipos necesitamos tener el conocimiento necesario que nos lleva a ser un equipo de alto desempeño que nos lleva a ser esos equipos miren que este es un CAER incluso que el mismo equipo se puede estar colocando entonces ellos pueden decir no sé motivemos a nuestro equipo para compartir conocimiento y tengamos un backlog de temas puede ser un CAER puede ser que en cada charla nosotros también coloquemos una asistencia mínima y ahorita les hablo un poquito más de este que me parece como curioso para explicar ¿listo? bueno equipo entonces algunos tips prácticos de este ejemplo que les traigo para los CAER podemos usar siempre frases cuantitativas que nos lleven al objetivo una buena forma de pensarlas es coloquen un verbo que va a llevar a la acción a donde quieres actuar o donde está el valor es como en el GEMBA que hablamos siempre en agilismo el GEMBA es ese lugar donde pasan las cosas o es el lugar donde está efectivamente el valor como tal y un indicador que te ayuda a saber si lograste o no lograste ese CAER ese es el que te va a volver medible y verificable entonces es muy muy chévere cuando uno arma CAER es de esta forma frases cuantitativas que lleven a un objetivo verbo donde quieres actuar o donde está el valor y un indicador si se dan cuenta todos los CAER que vimos en el ejemplo anterior tienen esa estructura dentro del CAER para que el CAER sea medible y verificable podemos colocar una métrica puede ser tanto una métrica de algún número un estado de cumplió o no cumplió fechas o incluso las dos como tal por ejemplo el que vimos en el ejemplo del eslay anterior atraer a 300 mil personas a través de pauta relacionada al producto en este trimestre entonces si se dan cuenta tiene esa frase cuantitativa que hablamos arriba verbo atraer a tantos donde quieres actuar y donde está el valor y como tal una métrica entonces es muy importante que tengan siempre estas métricas aquí ustedes pueden tener métricas lo que les digo de números pero también pueden tener métricas de fechas como la segunda construir un MVP para tal fecha pero es muy importante que el CAER tenga esos elementos normalmente cuando uno mira un CAER que no tiene como medir sino dice venga miremos esto porque aquí hay algo raro o sea como vas a saber si esto se cumplió o no se cumplió prácticamente entonces es digamos como un buen tip otro buen tip que les podemos dar es que en las métricas también pueden colocar de tanto a tanto como la vamos a ver por acá los objetivos y los CAER tienen coherencia entre sí a veces eso suena valga la redundancia coherente pero no lo es tanto a veces es muy difícil que tengan coherencia uno dice pues pucha yo cumplo este resultado clave ¿será que si le apunta al objetivo o no? es la primer pregunta que nos hacemos y muchas veces la respuesta es no entonces uno dice hay que reformular este CAER hay algo raro ahí los CAER deben tener un genuino impacto en el negocio esta es una de las cosas más relevantes aquí dentro de este tip que les queremos compartir entonces ¿cómo sonarían estos CAER sonarían algo de este estilo? objetivo ser el banco con el mayor número de tarjetas de crédito en el mercado que fue el que vimos entonces podríamos decir que un CAER sería aumentar las peticiones de tarjetas a través de Instagram en un tanto por ciento a tal fecha si se dan cuenta este es un resultado o sea vamos a aumentar las peticiones o sea que la gente a través de Instagram me pida cada vez más tarjetas de crédito ese es un resultado ¿cómo no deberían sonar? no deberían sonar como una acción por ejemplo esta subir 10 imágenes a Instagram por semana dos preguntas que nos hacemos ahí ¿esto es una tarea o es una acción? obviamente esta tiene más cara de tarea que de acción y la otra pregunta que ustedes se pueden hacer ahí es ¿cuál es el impacto al negocio que yo estoy generando precisamente con el CAER ¿será que subir 10 imágenes a Instagram por semana genera un impacto a negocio? no creo digo ah bueno voy a mejorar aquí la cantidad de gente que atraigo a través de Instagram subamos 10 imágenes puede ser que no atraiga a nadie subamos 20 a lo mejor ahí es donde uno dice estas acciones si las podemos ir cambiando en el camino en el día a día y uno decir venga esto no está funcionando a la larga el resultado que yo estoy buscando no es subir tantas imágenes por semana no es subir tantos contenidos lo que yo al final del día es que quiero que ese contenido me permita atraer más gente vincular más gente y que me pidan más tarjetas de crédito a través de una red social ese sí es el resultado entonces pensemos muy bien que esos resultados tengan un impacto claro a negocio eso les va a dar una visibilidad muy chévere de decir esto es una acción esta es una tarea esto efectivamente es un resultado que el negocio está esperando ¿listo? cuando les decía de una cifra a otra en los KRs también podrían colocar de tanto a tanto por ejemplo aumentar las peticiones de tarjeta de crédito a través de Instagram de un no sé 8% a un 15% nosotros también podemos colocar esas brechas en pragma nos ha funcionado muy bien y también les damos como ese tipsito de a veces es muy bueno entender el contexto o sea listo voy a aumentar un 15% pero eso ¿qué es? ¿en cuánto estoy en este momento? eso también nos ha funcionado bastante bien en nuestros equipos un breve ejemplo ya como para finalizar la charla ya de un OKR de equipo como tal los OKR por ejemplo este va a ser más como de un área de retener talento dentro de nuestra organización por ejemplo decimos vamos a ser los líderes en retener talento de nuestro sector listo ese será nuestro objetivo ser los líderes en retener talento de nuestro sector ¿cuáles serán los KRs? incrementar en un 90% la retención en este trimestre es un muy buen KR incrementar la tasa de nuevos talentos que llegan por recomendación o sea incrementar la cantidad de gente que me llega recomendada tener una calificación muy buena en las encuestas de satisfacción de nuestra gente eso es muy bueno en esta semana hablaba yo con un líder de chapter acá en Paraguay que decía Cristian estoy haciendo los OKR ¿cómo hacemos? y le decía listo ¿pero ustedes qué quieren? y decía sí tenemos un objetivo muy chévere y es que seamos muy reconocidos en el mercado por lo que hacemos entonces nuestro objetivo es ser un referente de tal tema en el mercado yo uy qué chévere bacano ¿cómo sientes al equipo? mirando si están alineados con esos propósitos me decía nos mueve mucho nos motiva de verdad nos soñamos eso y le dije bueno ¿y cuáles caídas tienen? y me decía no subir tres blogs por mes hacer un podcast cada dos meses y yo le decía a esta persona ojo que esas tienden a hacer más acciones a la larga ¿cuál es el valor del negocio? el valor de negocio no va a ser tener tres blogs el valor de negocio será que a través de esos blogs conozcan el trabajo de este chapter de pragma de que sean reconocidos le preguntaba ¿cuál será entonces de verdad qué puedes medir ahí para ver si te están conociendo? y él me decía no pues que los lean obviamente o sea no es subir contenido por subirlo sino que él decía no ya te entendí o sea es subir tres contenidos que logren mínimo mil vistas o mil si es un video en YouTube mil vistas en YouTube o si es un blog que tenga mil lecturas y yo decía claro ese sí es el tema no es solo generar el contenido sino cuál es el valor de negocio que esperas que ese contenido genere como tal ¿listo? bueno y ya para finalizar un último consejo y es tengamos pocos objetivos y pocos KERES precisamente los OKERES son una herramienta que te permiten tener foco y alineación es muy difícil cuando uno mira una sabana de OKERES donde miras 15 objetivos y no sé 30 KERES 40 KERES increíble si están bien diseñados ahí no hay foco y alineación entonces es priorizar precisamente esas cosas enfocarnos realmente en lo importante para la organización en ese momento eso es lo más importante la literatura recomienda 5 objetivos y 5 KERES por objetivo desde nuestra experiencia 5 ya son muchos yo les diría empiecen 2 3 y coloquen 2 3 KERES entre más poquitos pero que más sentido les haga más valor y más muevan a sus equipos mejor ese es como el consejo ahí no se van a llenar de muchos OKERES porque precisamente esto es para dar foco y alineación a los equipos una última reflexión de Andy Groove este señor es el padre real de los OKERES él tomó muchas prácticas de Peter Drucker de la administración basada en objetivos y luego nace este tema de los OKERES pero Andy Groove es prácticamente el padre el que digamos se inventó prácticamente el concepto de OKERES y él nos dice hay demasiada gente que trabaja demasiado para conseguir muy poco entonces mi invitación es utilicemos esta herramienta para darle foco a nuestros equipos foco a nuestras organizaciones realmente miremos qué es lo relevante y logremos llegar a estos resultados y listo eso es prácticamente lo que les quería compartir en este espacio de verdad muchísimas muchísimas gracias qué chévere toda la información que nos contaste cómo los OKERES los han vivenciado cómo esos tips de cosas buenas cosas que no son tan buenas cierto es muy bueno sobre todo para nosotros que estamos como en ese constante aprendizaje tú que lo has vivido de verdad muchísimas gracias Cristian como toda esta y estos tips estas 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 como como aperturas y a cómo podemos hacer buenos OKERES de verdad muchísimas gracias no es con todo el gusto antes a ustedes muchas gracias por por invitarnos por seleccionar estas charlas tan bacanas de pragma nosotros creemos firmemente en el compartir conocimiento y yo creo que este compartir conocimiento con todos ustedes es precisamente construir país construir ciudad construir Latinoamérica entonces de verdad que muchas gracias por estas oportunidades que nos dan de hablar en estos espacios de compartir con ustedes y estamos al servicio de ustedes nosotros acá en pragma en lo que les podamos ayudar será con con todo el cariño y con todo el gusto claro que sí no sé si tengamos espacio para preguntas o ya se nos quedó cortico el tiempo pues ya nos pasamos en tiempo tendríamos para una preguntita como para que al menos puedas contestar al menos una de las que te quedaron ahí listo bueno ¿se podría compartir la presentación? sí de hecho va a quedar la presentación y va a quedar también el video ¿no es cierto? yo entiendo eso sí bueno no los invito ¿cómo? perdón va a quedar la presentación en el schedule en el sketch en el sketch perdón en el sketch va a quedar la presentación y el video posteriormente se va a ir compartiendo tranquilos excelente y para la última para la última pregunta los invito al primero que abra el micrófono y haga una pregunta y aprovechamos para resolverla acá en vivo ¿quién se anima? que no veo como por acá en el chat alguna inquietud adicional cristiana ¿me escuchas? te escucho ¿cómo estás? muy bien mucho gusto Silvana una pregunta súper rápida herramientas de medición herramientas donde los podamos visualizar yo he leído que los deben estar visibles para todo el equipo en Jira que hay como un plugin pero no sé en Pragma que usan para dejarlos visibles a todo el equipo no de hecho para hacerte muy sincero digamos que en Pragma nosotros los tenemos como muy distribuidos hay gente que los trabaja en Trello hay otros que tienen hojas de cálculo ese tipo de cosas yo conozco una plantilla súper famosa en Trello tiene como más de 35 mil descargas si quieres pues yo te hago llegar esa información ahí tienes mi correo me escribes yo con todo gusto te comparto es una plantilla muy bacana que crearon entrelo de los que yo conozco es como la más divulgada en ese sentido como tal entonces yo te podría como recomendar mucho esa herramienta puntual que nota gracias Cristian dale con gusto Silvana bueno equipo entonces ya para haciendo honor al tiempo y no afectar a nuestro siguiente compañerito de verdad que muchas gracias disfruté mucho este espacio y nada nos vemos en el próximo Agiles Latinoamérica por acá muchísimas gracias Cristian muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí en la charla los esperamos en la siguiente charla cierto que vienen a continuación y nada Agiles Agiles Latinoamérica 2021 Panamá listo super gracias a todos que tengan un excelente día muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 con gusto muchas gracias muchas gracias Cristian con todo gusto claro que sí gracias a todos muchas muchas gracias Cristian super chévere no con todo gusto Andrea antes gracias a ti por ayudarnos en el espacio super gracias a todos estaba acabando de leer los comentarios bueno super yo creo que resolvimos todas las preguntas si si fueron bastante como como a medida que ibas contando el tema ibas resolviendo las dudas que se iban generando así es así es bueno Andrea muchas gracias por todo que estés muy bien listo gracias chao gracias a todos gracias